Esta sentencia va a responder si Montesinos va o Montesinos no va, si prevalece la justicia o Montesinos, si prevalece la presunción de inocencia o Montesinos, si prevalece el Estado de Derecho o Montesinos. Y quiero terminar mi proceso dedicándole pues esa canción a Vladimiro Montesinos. Palabras, 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 las palabras que apoya el fiscal y el procurador. Palabras, 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 tan solo palabras es tu acusación. La palabra de Montesinos vale para el fiscal 5 años de cárcel y para el procurador casi un millón de dólares, a pesar de que se han contradicho, a pesar de que la mitad de cosas que han dicho se han caído. O sea, por el amor de Dios, ¿cuál es el precedente si me meten preso por la palabra de este delincuente? Que cualquier enemigo de él se puede ir preso. Si es irónico, es curioso que la sentencia me la vayan a dar en la base naval. Pero bueno, pues, yo tengo el sueño de salir inocente y triunfador de la base naval y poder recuperar mi vida y poder dedicarme a mi vida fuera de la política a partir de ese día. Como justo, ¿no? Ya es la fecha. Por lo menos la Navidad y el Año Nuevo lo pasará tranquilo, ¿o crees? No, no. No creas que con una sentencia sobre tu cabeza, yo hubiera querido que termine hoy día. O sea, es una tortura, sí, sí. Yo reafirmo, pase lo que pase, que me retiro definitivamente de la política. Yo le di 11 años de mi vida, di todo lo que pude, di lo mejor que pude, jugué todo lo que pude. Ya salí y ahora creo que tengo derecho a trabajar mi vida, reconstruir mi vida y desarrollar mi profesión, que es la de comunicador. ¿Taramos un poco nerviosos, quizás, con la expectativa de que pueda llegar lo que pueda pasar el 3 de enero? Estoy agotado. Estoy muerto. ¿Qué le diría a su familia, que, bueno, obviamente es la más afectada junto con usted? Yo reitero lo que me han escuchado decir varias veces a mis hijas, ¿no? Que cuando crean en algo, luchen por eso. No importa que todos estén en contra. Que si creen y si tienen un sueño, luchen por sacarlo adelante. Y que cada pelota que tengan, la jueguen, ellas son deportistas, hasta el último minuto del partido, hasta la última línea, así lo vayan perdiendo. Bueno, existe suficiente material en este proceso para demostrar en el Perú o en el mundo donde sea necesario que aquí hay un caso que solo tiene la palabra de un delincuente y donde se pone en juego, reitero, la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental de cualquier peruano. ¡Gracias! ¡Gracias!